¿Ya la cerré bien, señora? Sí, ya la cerré bien. Espero que no le haya puesto nada a este. Sí, no. ¿Es que no se trata de ser a mí o que yo no se trata de ser? No, yo a este le estoy. A esos dos. A esos dos son los que... No corras. ¿No que muy bravo? ¿No que muy bravo? No le saques. ¿No que muy bravo? No, pásenle. Pásenle, contra usted no es nada. Esos son estos dos prepotentes. No, mi hijo, no hubo feria. No hubo dinerito, mi hijo. Es lo que querías dar. Te hubo dinerito, te la pelaste, mi hijo. No hubo feria, mi hijo, te la pelaste, cabrón. No hubo... No hubo...